Que mañana de mierda, chino puto como va a subirle el precio a las media lunas, que hijo de puta ahora por su culpa me voy a cagar de hambre, chino garca no se porque no se muere, ojalá le de cáncer de pulmón y se cague muriendo por puto. Ya estoy en mi departamento tercer mundista de mierda, ahora voy a ver que mierda como o que hago. Arre que le pasaba. Bueno a ver que hay de nuevo en Youtube. Que compu de mierda que tengo 4 años para arrancar. Allá te voy Sampe. Ahora vamos a ir a Youtube. Una internet tercer mundista después ajajajfafafafaxxx. Ya se voy a entrar a mi canal, como si me importase algo y voy a ver el preguntas y respuestas 1 para darle sentido a esto y que no parezca relleno. Jojojojfaxx, que es esto? Un video de preguntas y respuestas, quien lo habrá puesto ahí? Ya se, voy a hacer la parte 2 ya que no tengo nada que hacer y me da paja terminar los otros proyectos, Fran eres un genio. Pero primero, te lo mereces puto. Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un video blog de... ¿Quién vive en la zona de Juanme Justo, Cam? Vos. Allá voy por Españita Axx. Que se haga a la luz. Pero que mierda paso? Perdón, no se que toque, pero que sus etibios de mierda, por eso tu hermana es igual de hija de puta. ¿Qué? Dijiste. Hijo de puta. No nada, ahí te prendo la luz de nuevo jejeje. Después vamos a hablar. Hola gordos hijos de dos panchos, ¿cómo andan? Arre que sigue sin importarme. XD Bueno, como soy 100% original y me da paja terminar esto, les traigo, no se para que lo digo si en el titulo lo pone, bueno ya que, preguntas y respuestas 2 esta hermosa sección donde si pudiera me lucraría a su costa muajajajafsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 5 preguntitas no mas, no se para que sigo poniendo limites, si ustedes hijos de puta van a hacer lo que quieran la de concha de sus ma.